Hola, soy Naima Amsif y he venido a participar en esta preciosa exposición de Peindemia en Café Convertes con dos obras que son un poco el reflejo de una serie que hice sobre el Andalus y como podéis ver tenemos esos colores que recuerdan el sur de España, el norte de Marruecos con sus tejidos, sus mosaicos, la geometría de la Alhambra igual que este que es un poco la historia que quería contar, era la llegada de los moriscos y su partida estoy encantada de estar aquí, también tengo otras dos obras que no tienen mucho que ver pero que también podréis ver un poquito el reflejo de esos mosaicos, siempre están presentes y bueno, espero que os guste y que vengáis muchos a vernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!